Obra Salesiana Concepción presenta La lección del Evangelio desde una visión salesiana La palabra en San Lucas capítulo 9 versículo 7 al 9 dice El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que Jesús hacía y enseñaba Y estaba muy desconcertado porque algunos decían Es Juan que ha resucitado Otros decían es Elías que se ha aparecido Y otros es uno de los antiguos profetas que ha resucitado Pero Herodes decía a Juan lo hice decapitar Entonces ¿Quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo Palabra del Señor La palabra me dice Herodes representa el poder político Quiere que todos se postren ante él y sean a sus caprichos Tenía gran curiosidad por ver a Jesús Verlo actuar Presenciar algunos de los milagros que hablaban de Jesús En este pasaje tenemos al profeta enfrentando al poder y al poder tentando al profeta Como cristianos que somos, somos profetas que debemos tener una actitud de discernimiento Debemos proyectar la luz de la palabra de Dios Impulsada al bien, a la justicia y al amor No debe importar que se enfrente a poderes constituidos El profeta se va a exponer como Jesús a ser juzgado A ser tenido por lo que no es Por esto necesitamos de la fe y de la palabra de Dios Con visión salesiana Según Teresio Bosco Uno de los más importantes biógrafos de Don Bosco Nuestro fundador no fue un teórico social Sino un apóstol que se dedicó a resolver de inmediato las necesidades urgentes A los salesianos les dice Dejemos a otras órdenes más aguerridas la denuncia y a la acción política Nosotros vayamos directo a los pobres Esto nos lleva a poder entender su expresión Yo hago la política del padre nuestro Parece que Don Bosco Después de todos los vaivenes vividos en el año 1848 Se convence de lo relativo de la política de partidos Y declara que no seré de ningún partido Ya que lo que le interesaba era poder ayudar a todos los jóvenes No a los que están más o menos cerca de la acción de una parte de un partido A la palabra le digo Gracias Señor por concederme la gracia La confianza y el gran consuelo de poder dialogar contigo Porque por tu inmensa generosidad No solo te conozco Sino que tengo la seguridad Que tú siempre estás dispuesto a darme tu gracia y cercanía Ayúdame a pasar este día haciendo el bien Recibí la lección del Evangelio a través de las redes sociales Facebook, Youtube e Instagram de la obra salesiana de Concepción ¡Gracias! ¡Gracias!